Vamos a presentar al entrevistado hoy porque creo que ya está acá, está presente. El entrevistado es Carlos Dorna, comunicador nacional de la red de comunicación del Mercosur, responsable del área de comunicación de la FESTRAM. Buenas tardes, ¿cómo te va Carlos? Bien, buenas tardes, buenas tardes noches a ustedes. A vos Carlos se te escucha bastante mal, la imagen bien, pero se te escucha mal. Vamos a cambiar el sistema, entonces, mientras ellos te hacen la entrevista. ¿Qué tal Carlos? Tomás Pérez Bodria, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, un gusto. A vos sí te escucho perfectamente. Un gusto estar con ustedes, compañeros. Entonces, voy a empezar yo aprovechando que no tengo tantos problemas técnicos como los compañeros. Carlos, entiendo que vos tenés una trayectoria en Santa Fe, ligada, por supuesto, a la defensa de nuestra soberanía, con un amplio compromiso político que tuviste que padecer durante la dictadura militar, y que tenés una visión muy clara y muy amplia a partir de cuánto es la realidad de Santa Fe. En un momento en que estamos viviendo situaciones que parecen casi ingobernables, o de difícil gobernaría, como de la policía de misiones, y de los distintos sectores de misiones que se han conjugado en función de la absoluta caída de los salarios, que es patrimonio de toda la población. ¿Cómo ves vos este proceso en misiones? ¿Cómo ves la posibilidad de repercusión en Santa Fe? Nosotros estamos viendo también que hay coletazos en otras provincias, como Corrientes, y hasta en la provincia de Buenos Aires ha habido alguna alerta por parte de la policía de la provincia. Mira, a mí me parece que el tema específico hay que encuadrarlo en un análisis mayor. Después bajamos a la realidad de Santa Fe, que es lo que vos me estás requiriendo, Tomás, que tiene que ver fundamentalmente con que este reclamo de que frente a las políticas de mi ley no pasaba nada, la gente no se movía, no se movilizaba, nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestra historia militante, que los procesos debían darse de una manera frente a la magnitud de una política tan salvaje de dependencia, sin embargo, los procesos se dan, como dice alguna dialéctica por ahí marxista, son desiguales y combinados, es decir, no son procesos que se dan con una continuidad, una continuidad de uno tras otro, sino que van apareciendo y van emergiendo. Nadie pensaba hace dos meses atrás que hace diez días y sigue, iba a haber un conflicto de la magnitud que había en una provincia como Misiones, que son por un lado. Por el otro lado aparecen elementos de resistencia, claro, o sea, la lucha en Villa Constitución Santa Fe, en el cordón industrial norte con los aceiteros, las chicas, las compañeras que en una fábrica por allá de Catamarca, La Rioja, se quedan adentro de la fábrica para que la fábrica no se cierre, las expresiones de resistencia, de lucha, las expresiones comunitarias que vemos en obreros sindicalizados, pero también en organizaciones territoriales, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, están marcando que el proceso de resistencia está avanzando. El proceso de resistencia no es solamente el hecho de lo que pasa en Buenos Aires y que toman los canales de televisión, sino que es un proceso más complejo, pero que se está dando en una diversidad de frente y en una diversidad de situaciones. Hay que tener claro esto, porque si no se pasa a la otra punta que dice esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, y parece que si no explota es porque no pasa nada. Y en realidad están sucediéndose un montón de situaciones y la gente se va organizando y va trabajando esto, inclusive en territorios donde un grueso importante de la población lo votó a mi ley, con lo cual esto todavía es mucho más complejo. No estamos, como en otros casos, en donde estaba muy evidente quienes estaban en la vereda de enfrente, para la propia gente, digo, no para nosotros, ¿no? En la propia gente, sino que ahora se conviven con esta situación. Esto es lo que tiene de singular, de particular, donde no habría que dudar que mi ley sostiene ese 40% de gente que lo votó, pero que evidentemente la situación general, los errores de su política y una serie de cuestiones más que son harto evidentes, que no tiene sentido a reiterar o a repetir, están marcando claramente que la gente, el pueblo, las organizaciones van apareciendo y se van dando estos procesos. Vos me preguntaste sobre el tema de la policía. Bueno, el tema de la policía en la provincia de Santa Fe, compañeros, tiene una particularidad. En la ciudad de Rosario, el grueso de la policía forma parte del problema y de la solución, y de la solución de cualquier cosa no forma parte, pero sí forma parte del problema de la narco-criminalidad, cosa que puede darse en otras provincias, puede darse en otras ciudades, pero claramente no adquiere la magnitud de socio, de partícipe necesario y coorganizador del narcotráfico, como se da en la situación de Rosario, empiezan a aparecer señales en la misma dirección en la ciudad capital de la provincia, dicho sea el paso. Pero bueno, pero la cuestión es que el tema de la caída de los sueldos estatales, la de un gobernador que dice que va a pagar en función a lo que le ingrese, su clara actitud de ir específicamente para desarmar al gremio más grande estatal que existe en la provincia, que son los docentes, pagando un plus por presentismo, etc., 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 descontando días de paro, genera que muchas cosas estén atadas con alambre, para decirlo de una manera, porque hay gremios que aceptan esto y gremios que no lo aceptan y las cosas están cruzadas. Vuelvo a repetir, no es una cuestión lineal. Todos están a favor de esto, todos están en contra de aquello, esto está... Todos los gremios combaten de la misma manera. Cuidado que no es así. Puede ser que los grandes gremios nacionales, puede ser o no, o es, que los grandes gremios nacionales adopten una actitud clara de confrontación con el gobierno nacional, pero después las realidades provinciales acuerdan con los gobernadores que no son compañeros o son gobernadores con los cuales podemos tener diferencias, pero son del campo nacional y popular, por decirlo de alguna manera. Entonces, se vive una situación realmente difícil, en donde, por un lado, el gobernador es una clara expresión de los intereses de la Bolsa de Comercio Rosario, con todo lo que esto implica. Esto implica los puertos, esto implica cuestiones de soberanía, cuestiones de narcotráfico, cuestiones de inversiones inmobiliarias, donde está, lavan la plata la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Él es un aliado de la Bolsa de Comercio. Y, por el otro lado, intenta acordar algunas cuestiones o quejarse o resistir las cosas que mi ley hace, y esto lo emparda, lo empareja con gobernadores, por ejemplo, del peronismo, que critican las mismas cosas. En esta dualidad anda caminando el gobernador de la provincia. Discúlpeme si me extendí un poco, pero bueno, pero me parecía que era necesario contextualizar la situación. Bueno, conozco, sí, con ello termino por lo menos esta primera parte de la entrevista, en el hecho de que sí se sabe, por compañeros, nosotros sabemos por compañeros de la red comunicadora del Mercosur, que existe malestar en algunas policías. Pero, viste, con la policía uno nunca sabe, porque si la policía arregla después, ¿cómo sigue la relación de ella con los demás gremios? Bueno, entonces, estas preguntas que parecen tan simples, digamos, generan, ponen sobre el tema policial un signo de interrogación. De todas formas, a mí me parece lo más importante de todo, es que la resistencia avanza, los niveles de organización, o la gran imaginación del pueblo argentino que le puso culladaso a Miley en Córdoba, y la forma comunicacional como lo hicieron, te muestran que esto tiene mucho que ver, y está muy emparentado, con lo mejor de la comunicación de la resistencia peronista de los 60 y de los 70, en términos de paredes, de frases, del ingenio popular. Van apareciendo estas cosas, no es menor, digo, no es menor. Miley lleva en el gobierno cinco meses, no cinco años, cinco meses. Entonces, me parece que nos vamos lamiendo las heridas, viendo cómo la política se empieza a acomodar, y mientras tanto, las distintas manifestaciones, las organizaciones del pueblo comienzan los procesos, o profundizan los procesos de resistencia. Muy claro, Carlos. Comparto absolutamente, por lo menos yo, todo tu diagnóstico, y agrego que me parece que el que está unificando la reacción, por su grosería, por un montón de aspectos que seguramente vos tenías en potencial, es el propio Millet. Lo que ocurrió en Córdoba, donde hay un fracaso ostensible de su pretensión de unificar a los mismos gobernadores en el famoso Pacto de Mayo, que fue lastimoso, está haciendo que, me parece a mí, el padecimiento a que se somete la población argentina, con esta política, no sólo de entrega, que es el ostensible, sino de miseria, y como dijo un poco, como lo mencionó Carlos en su editorial, pareciera que es de perversidad, porque se pone el dedo en la llaga, cuando ayer, cuando el 25 Millet, ante una pregunta, dice que si la gente no comiera estaría muerta en un mes, muestra realmente la calaña de esta gente. Ahora, el problema que todos nos preguntamos es, casi todos estamos bastante persuadidos, porque es un proceso de una aceleración extraordinaria, que probablemente Millet no llegue al final de su mandato, y creemos, yo particularmente creo que esto se va a acelerar, lo estamos viendo a diario, incluso la autodestrucción de su propio gobierno, no puede ni siquiera tener una mínima homogeneidad de gabinete, pero la pregunta es, ¿cómo se canaliza esto después? Para que este plan, que no creo que sea casual, sino que tiene antecedentes, quizás mi ley sea un signo negro en este plan, pero la que los titiriteros están afuera del país, la Embajada de Estados Unidos, vemos a quienes responden, ¿cómo seguimos para evitar que el plan primigenio, que es precisamente mi criterio, y creo que es de tuyo por lo que he escuchado, la consolidación de un plan de extracción, un plan extractivista, agroexportador, minero exportador, es decir, desaqueo de las riquezas nacionales, no prosiga con una cara más amable? Mirá, a mí me parece, para ser puntual y concreto, me parece, lo primero, que, digamos, es evidente la situación a la cual está llevando a su propio gobierno y al país en su conjunto, ya voy a decir una caracterización, no es necesario abundar en ello. Lo segundo que hay que señalar, que el propio sistema democrático tiene recambios institucionales, el error que nosotros podríamos llegar a cometer es creer que, más allá de la locura, entre comillas, de sujeto y todas las actitudes, lo de Villarual, como vicepresidenta, y su relación con el macrismo, pero fundamentalmente con los militares genocidas, es una cosa muy distinta a la que está explicitando e implementando mi ley. Por eso yo creo que, vos bien dijiste, hay un capital internacional y un capital nacional ligado a la finanza y a los grandes grupos económicos que claramente tiene el objetivo de destruir todo lo que, todo, absolutamente todo lo que significó el estado de bienestar que generó el peronismo. Me parece que esa es la segunda gran cuestión. La tercera es que frente a esto no hay que dormirse, hay que seguir profundizando los niveles de resistencia y no cometer el error de darle espacios, de darle espacios de recambio gratuito, sin costos, a este plan, a este proyecto y al gobierno, porque está claro que el desgaste que tienen los subfuncionarios y el no poder implementar ninguna ley ni ningún proyecto con viabilidad más allá de las cosas que quedaron con el DNU, hablan a las muestras de una crisis política del gobierno que evidentemente necesita para que la situación pase a otro estado de cosas, necesita que la resistencia popular sea más organizada, que la política se ponga a los pantalones largos, o no se pelea entre ellas y que avancemos en mayores procesos y mayores niveles de resistencia. Me parece que por allí anda la cuestión, Tomás. Bueno, muchísimas gracias. Creo que está muy claro. Ojalá se produzca, que tus deseos se hagan realidad, digamos. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta o ya estamos en el final del tiempo para la entrevista. Carlos, la verdad que es muy interesante y estos procesos que se vienen dando en la República, primero con un paro de 12 horas, después con un paro de 24, la movilización estudiantil, lo que sucede en Misiones, creo que esos tiempos de maduración en la República van a generar y obviamente tienen que ser inducidos después por un aparato político que tenemos que desarrollar. De nuestra parte, de Soberanía.al, queremos agradecerte por la verdad una brillante descripción de los procesos que se están viviendo hoy acá. ¿No, Carlos? Para ir cerrando, digo. Sí, sí. Espectacular la explicación. Muy buena, muy clara. Y bueno, tenemos que irnos al corte, o sea que los saludamos y vamos a tratar de, en otra oportunidad, tener otra entrevista para seguir avanzando sobre el tema. Cuando ustedes, cuando ustedes lo requieran, gracias a ustedes tres compañeros, siempre a disposición para lo que necesiten. Enorme abrazo aquí desde la provincia Sintafé. Hasta luego. Hasta luego, abrazos.